Bueno, el zapallo es como un 50, 60% de zapallo, le ha perjudicado más que a la uva. Teniendo en cuenta este porcentaje, ¿se podría hacer una estimación cuánto se pierde? Yo, por ejemplo, un 40%, unos 200.000 kilos de uva más o menos. Y de 600 que estoy cosechando, un 30, un 40, un 35, de 600 por lo menos tener un 200.000 kilos menos. Y la helada se llevó unos 200 más, así que me quedarán 150 o 100.000 kilos para cosechar. Que a los vecinos también nos ha perjudicado muchísimo. Sí, sí, tengo primos a la vuelta ahí, también nos hemos comunicado por los grupos y también están en un 40%, en un 30, algunos en un 35, más o menos. Es lo que hemos visto. El lunes se van a ver los daños reales. Ahora, como está todo verde, como está todo, no se nota tanto, ¿viste? El daño, entonces no lo puedes ver bien al daño. Se ve uva en el piso, se ve hoja, ¿viste? Ya te marca que ha habido bastante daño. Recordame, ¿en qué zona está la finca? En Cochahual. Estoy en Cochahual Centro. ¿De producción, del Ministerio de Producción, que se haya comunicado con ustedes? Mira, todavía nada, porque estamos viendo a ver si nos dan una mano con el tema de la luz. ¿Sabés cuánto estamos pagando? 300.000 pesos de energía. Nos están matando con la energía. No tenemos agua, tenemos que hacer andar los pozos. Y encima nos están rematando con el tema del agua. Puente, si hay algún tipo de reunión o el Ministerio acá, la producción, los convocan, habrá que ver si... Vamos a ir, vamos a ir. Claro, si ofrecen algún tipo de subsidio, también se puede incluir este tema en energía, también. Habrá que ver. Y sí, nos haría falta, ¿viste? Porque estamos castigando, nos vamos a fundir trabajando. ¿Me entendés? Nos vamos a terminar fundiendo trabajando. Bueno, para considerar lo que decía Sergio Ferrer, productor viñatero de la zona de Cochagual, Departamento de Sarmiento, no solamente el problema que ellos tienen ahora con el tema de la granizada, todo lo que han perdido, sino también los costos de energía, ¿no? Hablaba de 300.000 pesos. Para un productor es realmente una cifra inalcanzable, es una cifra muy, pero muy alta. Así que seguramente eso se va a dar en los próximos días.